Y Nakamas, prácticamente 10 años después de que todo esto diera comienzo, de una vez por todas, he decidido hacer canon al quinto filósofo. Es broma, eso todavía no va a pasar. Buenas días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1050. Un capítulo que, ahora sí que sí, da fin a 10 años de historia desde que se creó esa alianza entre Luffy y Trafalgar Law con el fin de hacer lo que en el capítulo 1050 ha sucedido. La derrota del Yonkou Kai. Con sus respectivas consecuencias, pues como el comienzo de la liberación de Wano, la apertura de las fronteras, las cuales en este capítulo hemos tenido una pequeña sorpresa respecto a ese tema, que ahora más adelante veremos. Los detallitos simbólicos, gestos y bueno, y situaciones que tal vez no nos esperábamos, pero qué mejor para ver todo esto Nakamas que hablar del propio capítulo. Así que como siempre, sabéis lo que toca, sabéis lo que toca. Antes de comenzar con la review del capítulo, pediros como siempre, como ya es costumbre y tradición, que os suscribáis al canal del Tito Quinto si me acabáis de descubrir, si habéis llegado aquí de rebote porque Youtube os lo ha recomendado, porque habéis perdido una apuesta y os toca aguantarme durante un vídeo, sea como sea Nakamas, me encantaría pediros. Quédateis al botón de suscripción que no os cuesta nada y ya sabéis cómo ayuda al Tito Quinto. Y bien, una vez dicho eso, no vamos a enrollarnos más, hay capítulo del que hablar, así que vamos a ello. El capítulo arranca con Kaido tomando una dirección con la cual se va a encontrar con su querida ex Nakama Big Mom, ¿vale? En las profundidades de la tierra. Y es que básicamente vemos cómo Kaido a raíz del tremendo puñetazo que le suelta a Luffy en quinta marcha, empieza a caer, 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 incluso atravesando todo el primer manto de tierra de Wano. Vemos de hecho una imagen, que os la pondré por aquí un poco transparente, donde vemos pues el monte Fuji, vemos los dos hoyos que han creado tanto Kaido como Big Mom debido a su gran impacto, y cómo caen en ese círculo de abajo que más adelante veremos qué es, pero que desde luego no es ninguna tontería. Caen en Laugh Tale, chavales, es broma, es broma. También vemos un Luffy pues cayendo desde la altura de Onigashima, pues claro, porque estaba ahí medio volando, ¿vale? Con la semejante hostia que le metió a Kaido, pues estaba ahí medio volando, se desmaya, se quita la quinta marcha, y va cayendo, cayendo, y Yamato es quien recoge, la futura Nakama, ¿de acuerdo? Es quien recoge a Luffy evitando una gran caída suya. Mientras tanto el narrador va comentando pues que en ese combate entre Luffy y Kaido, donde había sido denominado ganador Kaido, ha habido una pequeña actualización, y ya está, y se queda ahí, no dicen todavía que el ganador es Luffy. Ya mato súper alegre, porque Momonosuke ha conseguido salvar a Onigashima, Luffy ha derrotado a Kaido, vale, todo súper bonito ahí. Y vamos a la capital de las flores, donde está dando ya el final de la fiesta del fuego, de la ceremonia del fuego, donde, digamos que los habitantes... ¡Hostia, qué portazo! Donde los habitantes del país de Wano pueden permitirse un pequeño día de libertad, digamos, pues comiendo, festejando, y siendo felices, básicamente. Lo que a partir de ahora van a poder ser todos los días. Recordemos que durante 20 años han estado sufriendo, oprimidos, agarrados ahí por los cojones de Kaido y Orochi, y bueno, pues hoy están celebrando ese final del único día que tienen al año de libertad. Hay una conversación entre Itetsu y Toko, que digamos que Itetsu ahora está siendo como un poco el padre adoptivo de Toko, puesto que Yasui es su padre también adoptivo. Fue fulminado, aunque se lo cargó Orochi y compañía, como bien recordamos. Y de hecho, de ahí va un poco la conversación entre estos dos, ¿no? De que gracias a ese sacrificio de Yasui, la última llama de esperanza que quedaba de que todo cambiara, no se apagó, que gracias a su muerte ha sucedido en gran medida todo lo que ha sucedido actualmente. Y por otro lado vemos algo que me llama la atención, y es que hasta ahora se suponía que Yasui, a pesar de parecer tener los efectos de las Smile, realmente no era usuario, sino que estaba fingiendo en esa sonrisa para que los demás no se sintieran tan raros. De hecho, eso es lo que ponía en una Beaver Card, en estas informaciones, digamos, extraordinarias que se dan fuera del manga, pues informando de que Yasui no era usuario de una Smile, pero bueno, en este capítulo se ha visto que efectivamente sí lo es. Un poco contradictorio, vemos que las Beaver Card no siempre dan información real, ¿vale? Así que cuidado con este tipo de data bugs. Lo que sí que vemos es que Yasui parece ser que es consciente de qué efecto tiene la Smile, porque dice a Otoko, oh no, ¿te has comido esta fruta? Bueno, dale a tu padre a ver qué tal, ¿vale? O sea, como que vemos que los demás igual se la comen sin saber lo que les va a pasar, y Yasui se la come voluntariamente para estar en la misma situación que su hija, Toko, como detalle. Después de todo esto, vemos como Itecho está por dentro pensando que para un guerrero, para un samurái no hay nada más bonito que el honor y no sé qué, un poquito así y todo, ¿vale? Y entonces vemos que Toko, pues tras esa conclusión, coge el globo que había soltado diciendo que quería volver a ver a su padre, es decir, a Yasui, padre que no va a volver a ver, y tacha el quiero ver por gracias. Entonces lo lanza diciendo gracias, padre, algo bastante bonito en realidad. Hay varias viñetas ahora, pues básicamente Nekomamushi viendo desde Onigashima cómo esos globos flotan diciendo que esto le causa nostalgia. Y por otro lado vemos muchas, muchas viñetas, pues de gente random o conocidos y demás, pues celebrando que efectivamente Luffy ha mandado ahí a tomar por culo a las profundidades a Kaido habiéndolo derrotado. Muchas páginas de celebración, entre las cuales creo que es importante destacar que aquí, pues vais a verlo, todos están felices o por lo menos satisfechos, y Fiori está como oscurecida, como seria, como... A mí con esto no va lo mío. Que obviamente no creo que sea nada importante, pero simplemente comentar que me llamó la atención. Vemos que ahora la labor de Chopper va a volver a tomar mucho protagonismo, puesto que Chopper como tal no ha tenido un combate, sí que dio un bofetón ahí epicardo a Queen, pero quitando eso no ha tenido combates, no ha tenido acción. Sin embargo, Chopper en Wano ha jugado un papel increíble, que es precisamente su rol, el de médico, ¿vale? En Udon, con el arma biológica, curó a todos. Después con los onis de hielo los ha curado a todos, ahora vuelve a tener trabajo y es que aparece Usopp, con Kiku y con Kinemon diciendo que están al borde de la muerte y que hay que salvarlos. Y seguido aparece Franky con Zoro diciendo más de lo mismo, es decir, a Chopper ahora le toca currar de lo suyo. Y aquí viene uno de los plot twists del capítulo y un poco de la situación general de Wano, diría yo. Que es que realmente todos o la mayoría pensábamos que según acabara Wano como que ya se abrirían las fronteras, ¿no? No hay un Kaido, no hay un Orochi que haga peligrar Wano, con lo que abre las fronteras y fuera. Pues resulta que no va a ser así, Nakamas, porque vemos a Momo ya recuperando un poquito su conciencia y estando un poquito más descansado, diciéndole a Zunisha, con la cual por lo visto ya puede comunicarse de manera voluntaria bastante fácilmente, diciéndole que todavía no ha llegado el momento, que lo siente, pero que no va a abrir todavía las fronteras de Wano. Va a esperar a algo, no sabemos a qué. Yo creo que las fronteras de Wano pues tiene pinta de que van a ser abiertas después de toda la guerra contra el gobierno, es decir, todavía queda tela y tiene bastante sentido porque el gobierno todavía existiendo como está y haciendo los actos que puede hacer y demás, le veo bastante sentido a que todavía Wano esté protegido hasta que esa entidad como es el gobierno se derrumbe. Zunisha, tranquilísima, dice, entiendo lo que dices, acato tu decisión y básicamente que confía en el juicio, en la intención de Momonosuke. No vemos qué pasa, pero a mí me da que Zunisha se va a dar la vuelta, ¿de acuerdo? Y se va a ir. Es decir, Zunisha tiene toda la pinta de que si aparece en Wano, no es para rescatar a Luffy, no es para rescatar a Momonosuke, Zunisha la labor que tiene es ayudar a abrir las fronteras de Wano y por eso ha aparecido, porque Momonosuke, quien tiene gran conexión con Zunisha, posiblemente, desde mi apuesta personal, por ser Urano, y quien tiene gran conexión con Joy Boy, que Zunisha mismo nos ha confirmado que es Luffy, ya que han aparecido los dos en Wano, Zunisha tiene la sensación de que tiene que ir para ayudar a abrir las fronteras. Sin embargo, Urano, Momo, le ha dicho que no, que todavía no es el momento, con lo que Zunisha no pinta ya nada en Wano, se dará la vuelta y se irá hasta Nueva Señal. Vemos que Momo siente un gran temblor por Onigashima y de repente vamos adentro, y bueno, resulta que no es por lo que vamos a ver ahora el temblor, pero bueno, Oda lo enlaza así, y ve que de repente los piratas bestias randoms estos de siempre, los que no tienen nombre, dicen, aunque Kaido haya sido derrotado, nosotros no, no sé qué, y bueno, intentan dar guerra a los muy gilipollas. Frank ya está dispuesto a pelear, Brook le dice que se relaje, aparece Yamato con aires de Sanks y le dice, a ver, esto ya ha acabado, de no ser por Momonosuke y compañía, todos vosotros ahora mismo estaríais muertos, panda de gilipollas, así que os relajáis u os dais de hostias conmigo. Y ya está, Yamato toma un poco papel de Sanks en Marineford, en este caso en Wano, y ya está, y se relajan. Y ya vamos a lo interesante, a lo salseante, a lo que no parecía que iba a tener protagonismo, pero resulta que sí, ¿vale? Y recordáis como al principio os he mostrado una imagen donde los hoyos que crean Kaido y Big Mom, llegan a un punto ahí en el suelo, y como se rompe gran parte de la estructura de la parte trasera de Wano y demás, pues bueno, resulta que Kaido y Big Mom están en el subsuelo, en el magma, ¿de acuerdo? Están ahí hirviendo, que yo no sé si morirán con eso o no, se les ve quietos, en plan como reventados, pero sinceramente, a pesar de haber sido altamente derrotados, y están en el magma, a mí me da la sensación de que veremos alguna escena donde todavía veremos que estén vivos. Y vemos como los de Udon, Babanuki, entre otros, pues se dan cuenta del temblor, echan un ojo y ven que efectivamente el magma, mediante una fisura, que han generado la caída de estos dos Yonkou, está saliendo al aire, ¿vale? Y esto en One Piece es muy interesante, pero muy interesante, porque no es simplemente que salga el magma y ya está, y se crea una islita, como pasa en la vida real, mediante la fusión con el agua, con el aire y demás. Aquí en One Piece hay un material, el cual ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, el piroplasto o algo así, piroplasto o algo así, se explica en el capítulo 240 del manga, en Skypiea concretamente, es una sustancia, una piedra, un mineral que hay en el magma, que cuando sale a la superficie, y se mezcla con el agua y con el aire, genera unas nubes, que acaban siendo lo que crean las islas del cielo. Entonces aquí, aparte de que seguramente también se cree nuevo terreno en Wano, cabe mucha posibilidad de que para algo, se esté creando una isla en el cielo. Y en realidad en One Piece, las casualidades y el destino suelen ir muy de la mano, ¿vale? Y no creo que sea casualidad que por ejemplo en Wano haya un monte, que es el monte Fuji, que realmente sea un volcán, y que todo esto encaje de puta madre para que pase algo. Al igual que ha encajado de puta madre, que las tres armas ancestrales han nacido en la misma época que Luffy, yo y voy, que Luffy ha comido el adito de Itonomi y compañía, ¿vale? Un montón de cosas que necesitan encajar en el tiempo, pues que justo esto también esté pasando, a mí me da a pensar que no se va a crear una nube en el cielo, para poder tender la ropa ahí, precisamente. Se da esa gran erupción, la cual destaco que no creo que sea un problema destructivo para Wano, pero sí que va a modificar terrenos y va a hacer cosas interesantes. Veremos cómo avanza el manga en este sentido. Momo, con vainas rojas en el lomo, ¿de acuerdo? Porque se va a ver en una imagen que ahora pondré por aquí. Se dirige a la capital de las flores, y dice que todo está tranquilo, que no sé qué, y todo el mundo se acojona diciendo, ¡Caido! ¿Qué hace aquí Caido? No sé qué, ¡Oh no! Pero si todavía es el festival del fuego, tenemos que ser libres esta noche todavía. A lo que Momo dice, ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, va a caer, que yo no soy Caido! Bueno, no dice eso más o menos, pero bueno, pero la gente ya entiende que no es Caido, ¿de acuerdo? Y explica un poco que no es Caido, que el telón, esto lo dice literalmente, ¿vale? Que el telón de la obra de Caido ya ha sido cerrado. Es decir, algo así como lo de los actos, que estaba haciendo en One Piece, de fin del acto 1, y se cierra el telón, inicia el acto 2, y se abre. Pues bueno, en este capítulo no hemos visto literalmente un telón cerrándose, como hemos visto en los anteriores, pero sí que Momo dice que este acto ha sido cerrado. No el tercero, sino el acto de la batalla de Caido, con lo que entendemos que Caido, por si no había sido claro ya, ha sido derrotado. Y vemos que de repente hay mucho humo, entendiendo que Momo se está desconvirtiendo, es decir, que Momo está convirtiéndose en forma humana, forma que todavía no hemos visto, tras ese salto de 20 años que ha tenido. Y de hecho, no le vamos a ver en el capítulo, lo que sí que vemos es un mucho sombreado, y una Hiyori en medio, ¿vale? Los vainas rojas sombreados, viendo, mostrándose a una Hiyori, donde todos están alucinando, diciendo, pero no habíamos visto el funeral de Hiyori, no sé qué. Bueno, que sabían que, que creían que había muerto, pero resulta que no. Con todos los vainas rojas, y con un Denjiro diciendo que les traen al nuevo Shogun de Wano. No refiriéndose a Hiyori, sino refiriéndose a Momonosuke, el cual, pues, casi con total seguridad, en el siguiente capítulo, lo veremos en forma humana, y después de mucho tiempo de incógnitas, pues, sabiendo si tiene un aire a Oden, si no, si es súper diferente el diseño, si es simplemente Momo, pero más grande, lo veremos muy posiblemente en el siguiente capítulo, y si no, pues en dos o tres, como mucho. Y con esto, Nakamas se cierra el capítulo, que cierra a su vez, una temporada de 20 años de sufrimiento de Wano, 10 años de espera nuestro, para ver cómo finalmente Luffy y Lowe, en especial Luffy, consigue derrotar a Kaido tras esta alianza, que repito, se formó hace 10 años, este capítulo, aunque no haya habido acción, ha sido un capítulo donde te cierra todo, y donde de hecho ha superado mis expectativas. Yo ya aposté, porque este capítulo iba a ser transitorio, digamos, donde el narrador cuenta, que Luffy ha ganado a Kaido, y ya está, y la reacción de la gente, y realmente ha tirado por ahí, pero con cosas extra muy interesantes, como el tema del volcán, y la erupción, que cuidado con esa isla del cielo, que se puede formar, o con cualquier cosa que podamos ver, que salga del subsuelo de Wano. Por otro lado, vamos a ver a Momo, dentro de muy poco ya, en forma humana. Vamos a ver qué pasa con Yamato, si Yamato Nakama, no Nakama. Por mucho que Zunisa haya dicho que vale, y posiblemente se vaya a dar la vuelta, el gobierno mundial sigue tirando hacia Wano, con lo que no está todo del todo calmado en Wano, ¿de acuerdo? La situación todavía está un poco tensa, aunque los Mugiwaras y compañía no lo sepan. Ellos creen que ya Kaido ha sido derrotado, y Big Mom también, y ya está, y el gobierno está viniendo. Puede ser que Zunisa, según se dé la vuelta, mande de un trompazo a todos a tomar por culo, era puro bait, y a tomar por culo, también puede ser, pero de momento, la situación apunta a que, por mucho que Zunisa se pire, los barcos del gobierno siguen yendo. Así que todavía quedan muchas incógnitas. Se ha acabado lo altamente previsible, entre comillas, que es la batalla. Todos sabíamos que de una forma u otra, pasara lo que pasara dentro de la batalla, lo que tocaba era ver la batalla. Esa batalla ha acabado, se ha cortado, ahora no sabemos qué es lo que viene por delante, y esto es mágico, esto mola mucho, porque pueden pasar muchas cosas, tanto cosas que esperamos, como cosas que no. Y qué gusto poder, como siempre os digo, vivirlo con todos ustedes, Nakamas. Hasta aquí llegaría la review del capítulo 1050. Por desgracia, la semana que viene, como me voy de evento, me voy de viernes a lunes, no podré traeros ni la reacción en directo, ni la review del 1051, hasta el martes, que viene posiblemente, con lo que en este caso, en el YouTube morado, en Twitch, no habrá reacción. Aún así, todas las semanas os traeré directitos guapos, habrá videitos también, y demás, pero el capítulo y la review, tendrá que esperar un poquito. Por lo demás, como siempre, Nakamas, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que regaléis un likecito, y sobre todísimo, que os suscribáis al canal. Esto tiene que seguir para adelante, quedan muchos años de One Piece, quedan muchos años de Tito V, y las sorpresas, tanto en One Piece como en este canal, todavía son enormes, y muy inesperadas. Así que, lo dicho Nakamas, un besazo, os quiero muchísimo, viva One Piece, viva YouTube, y viva vosotros. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!